Leonardo Silva Revisorio 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 Mi primera experiencia consciente con un superhumano fue en enero del 2020. Estaba a punto de morir con una hemorragia cerebral y en mi hermana Melissa se despertaron poderes más allá del mundo visible. Sobre su fragilidad cargó financiamientos, decisiones médicas, cirugías, viajes y pudo. Pudo conmigo, con ella, pudo con todo y lo hizo por amor. Luego sentí ese mismo fenómeno en mi interior. Cuando estaba más vulnerable, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu se elevaron en un potencial que no creía posible. Al inicio sufrí de amnesia y de delirios por la hidrocefalia. Yo siento que mi cuerpo evitó, que mi mente, perdón, evitó que mi cuerpo se dejara morir, creando un mundo fantástico que me mantenía protegida y resguardada. Un mundo casi quijotesco donde me refugiaba. Las personas entraban a verme a terapia intensiva llorando y salían riendo con las historias locas que les contaba. No solo para mantenerme viva, sino revestida de ánimo y de alegría. Un día inventaba que era manager de artistas famosos. Otro día inventaba que mis perros venían a visitarme y que conversábamos fluidamente. Tengo ocho perros. Otro día me inventé que mi gato me arrancó la vía del suero. Y en realidad yo me la había arrancado para pararme a bailar en la camilla porque quería bailar. Otro día empecé a escribir mi primera novela desde terapia intensiva. Escribía canciones. Entré a mi primera cirugía cantando Bad Bunny y bailando con las enfermeras. Por favor, no me juzguen. No estaba en mis cabales. Fueron días blindada en un dulce delirio. En el que conectada a tantas máquinas, pero desconectada del mundo, empezaba a crecer en mi interior una fuerza interior indestructible. En un par de meses pasé por dos cirugías de cerebro. La primera en la que me colocaron un catéter en la cabeza que termina en el estómago y que sigo teniendo. Para recordarme siempre que nunca más seré la misma. Que hubo un momento en el que evolucioné a una mejor versión como mujer. Un poco mutante, sí, pero mejor. Y una segunda cirugía en la que heroicos médicos se atrevieron a surcar la zona más inaccesible de mi cerebro. La más delicada que es la región pineal. Para extraer finalmente el tumor que había desencadenado todo. Han sido tiempos en los que muchos lo hemos perdido todo. Pero que en esa pérdida hemos podido resguardarnos en el estoicismo para abrazar la vida con mucha más fuerza que antes. Porque eso es lo que producen las cicatrices. Te fortalecen. Mientras las probabilidades de muerte y de daños colaterales eran altísimas, fueron cubriéndome a mi alrededor. Tantos, pero tantos familiares, amigos, clientes, desconocidos, incluso personas desde otro continente. Superhumanos sensibilizados por mi causa. Armados de una solidaridad extraordinaria que nunca había visto. Ellos me inundaron de un manantial de amor. Me sentía totalmente resguardada. Se levantó un ejército a mi alrededor. Yo no estaba sola. Todos estaban luchando conmigo desde diferentes dimensiones. Y eso fue lo que ayudó que yo pueda recuperarme. Que pueda ir sanando. Que pueda ver la vida nuevamente con optimismo. Que pueda alimentar mis ganas de continuar viviendo y de ser mucho mejor que lo que era antes. Acá hay algunos de los mensajes preciosos que voy a guardar por siempre. Y que voy a convertir en un mural en mi estudio. Hoy parada en este escenario, soy la prueba de que el amor es la fuerza para sanar el mundo. Pero aquí no termina la historia. Jamás imaginé que este era solo el tráiler de un año casi de ciencia ficción. El 2020. La realidad que todos conocíamos se fracturó como en un videojuego. Y todos saltamos de golpe como si nos hubieran dado una patada a una nueva realidad. Con distintas fases de prueba. Fue en ese momento que empecé a verlos por todos lados. Alimentando sus sueños desde el anémico confinamiento que todos vivimos. Salvando vidas desde los pasillos y las terapias intensivas abarrotadas de enfermos. Inspirados en tomar acciones positivas para mejorar sus vidas. Rediseñándose para adaptarse a los nuevos modelos del mercado. Huyéndole a ser normales. Porque el mundo ya no es normal y nunca lo será. Comprometidos a actuar por cuenta propia por el medio ambiente y el futuro del planeta. Sin esperar la intervención de los gobiernos o las instituciones. Activistas de la igualdad que luchan para que existan las mismas oportunidades en cuanto a raza, género y poder adquisitivo. Comunidad de preppers. Personas que buscan estar totalmente preparadas para situaciones extremas. Ya sea políticas, climáticas, sanitarias, planificadoras, ahorradoras, mucho más cautas. Consumidores que ahora prefieren comprarle a los pequeños negocios locales. Que se las han visto tan amargo en todo este tiempo. Mutantes, mutables, con una increíble capacidad de adaptación. Que ahora pueden convivir mucho más fácilmente entre el mundo físico y el mundo digital. Que saben que pueden trabajar casi desde cualquier lugar. Nómadas digitales. Ciudadanos que hacen de doctores de su propia salud. Que por el impacto que tuvo la pandemia y el confinamiento en la salud mental. Ahora pueden hablar con mucha más apertura sobre las enfermedades mentales sin sentirse avergonzados. Que han creado escenarios propicios para hablar de la depresión, de la ansiedad, de los desórdenes del sueño. Que reinventan su rutina para escapar de todo aquello que significa alto voltaje. Sin ambiciones de lo externo, de lo superficial. Que han logrado rediseñar las prioridades en su vida. Que realmente han entendido cuál es el verdadero éxito en la vida. Que comen con mayor conciencia para estar más fuertes. Para elevar su sistema inmune. Tik Tokers, creadores digitales que usan su creatividad como armas de supervivencia. En fin, humanos que han tenido que aprender a reiniciarse. A conquistar su relación con el peligro y con la incertidumbre. Para poder vivir en un mundo cada vez menos predecible. Nació lo que yo le llamo un nuevo metaverso de superhumanos. Y ahora, mientras vamos superando la pandemia. Estamos practicando estilos de vida cada vez más compatibles con un futuro sostenible. Y nos preguntamos ahora. ¿Y qué hay de las marcas? Es ahora que las marcas necesitan ser más humanas que nunca. El mundo ya no necesita más marcas exitosas. El mundo necesita marcas más humanas. Marcas relevantes. Marcas con propósito. Como dice el gran Juan Isaza. Marcas que siembren esperanza. Que den ánimo. Que ayuden a que la gente continúe soñando. Alimentando sus motivaciones. Marcas que tomen postura ante los diferentes problemas sociales. Marcas comprometidas con que las personas puedan vivir mejor. Eso es lo que la gente espera. Que sus marcas tomen acciones concretas. Que ya no inviten a la gente a comprar de manera caprichosa. Que tomen en cuenta el estado anímico de sus sociedades. Marcas que todas, independiente del rubro en el que se encuentre, estén con un pie dentro de la industria de la salud. Marcas que abran un espacio a la expresión y a la creatividad humanas. Marcas que no se tomen tan en serio. Que sean más personas y menos corporaciones. Las marcas ya no pueden seguir siendo entes que fabrican productos y servicios. Las marcas están llamadas a fabricar contenido y experiencias relevantes para el mundo emocional de los consumidores. Marcas que en este nuevo juego de roles interactúen y adopten avatares. Que le den pelea a los males del mundo. Que nos ayuden a todos en este proceso de transformación. Que adopten avatares de los sueños, de bienestar. Adaptares ecológico, avatares ecológicos. Avatares de equidad. Avatares de seguridad. Que es lo que todos necesitamos volver a sentir. Avatares de educación. Porque las personas necesitamos conocer recursos para poder adaptarnos a este mundo tan cambiante. Marcas superhumanas. Y muchas marcas en todo el mundo han dado ese upgrade a un segundo nivel. Y están adaptándose a esta nueva realidad. Basta ver lo que está sucediendo. McDonald's que celebra que los amigos nos vuelvan a robar las papas fritas. Algo que era totalmente molesto antes. Ahora lo celebramos. Porque extrañábamos el contacto. Y McDonald's lo sabe. Y está usando ese insight humano para poder generar la conexión. Marcas de té que quieren luchar contra el suicidio juvenil. Y que lo hacen invitando a muchos jóvenes a contar sus historias a través de ilustraciones en sus packagings. Y que ya están hablando de esto sin vergüenza y de una forma mucho más abierta. Burger King. Que compartió su receta con todos para que puedan cocinar las hamburguesas durante la cuarentena. En un acto total de desprendimiento, de empatía, de entrega. Too good to go. Que lanza una colección de posters contra el desperdicio de comida. Pensando ya en la sostenibilidad del planeta. Pepsi que fantasea con la nueva normalidad. Recordando los momentos desastrosos que vivíamos antes de la pandemia. Que nos hace reírnos de nosotros mismos y valorar los pequeños detalles que perdimos. Y que no estamos seguros en qué momento vuelvan. Y en fin. Marcas de cerveza que han montado una oficina en medio de la montaña. Para llevar el teletrabajo que es una tendencia a otro nivel. La Jarón. Una marca totalmente transgresora y valiente. Porque cambió su logo por el de sus competidores. Imagínense. Para hablar sobre el reciclaje de las botellas. Hablando nuevamente del futuro del planeta. Y del cuidado de nuestro medio ambiente. Esta acción de street marketing que surgió en París. Fascinante. Ya que los cines no funcionaron. Donde durante muchísimo tiempo. Pusieron a disposición sus fachadas y sus carteleras. Para que los pequeños negocios locales puedan promocionarse. Es justamente lo que les hablaba hace un momento. Esto. Estoy a punto de cumplir 20 años de carrera publicitaria. Sé que no se me nota. Pero en este camino he transitado desde la cultura urbana en mis inicios. He pasado por el ATL. Y con la fundación de mis empresas Queen y Molotov. Me he especializado en la creación de experiencias de marca y de branding content. Buscando siempre conectar de una manera más humana y emocionante a las marcas con sus públicos. Hoy estoy segura que este camino alternativo que seguí dentro de la publicidad. Dentro de la publicidad no tradicional. No fue casualidad. Así como tampoco es casualidad que hoy me siga bombeando el corazón. Después de este proceso de reset personal y del mundo. Yo tengo un propósito mayor. El de contar historias para ayudar a las personas y a las marcas a adaptarse a esta nueva realidad. En un nivel superior de conciencia y de amor. Tengo el propósito de que seamos mejor que todo lo que conocíamos antes. Superhumanos. Que no mueran los sueños. Que no se apague la luz. No languidezca la esperanza. Que no se apague el amor. Que no se apague. Vamos caminando, dejando huellas. Compartiendo miradas y estrellas. Caminando. 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 Por la vida juntos. Gracias. 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 Gracias.